Bueno, lo que es conservación, lo que es obra, la verdad que se ha visto un poco letargado hoy por la situación económica del país, no somos ajenos a la situación del país. Se está haciendo la conservación rutinaria, a lo mejor no con la frecuencia que se realizaba antes, pero se está llegando un poquito a todos lados. A veces estamos un poco reactivos en vez de estar proactivos, pero bueno, estamos tratando de hacerlo lo indispensable para la transitabilidad hoy. La verdad que ha sido un semestre difícil, pero bueno, acá en la cancha se ven los pingos, dice el dicho. Y la verdad que hay que tratar de moverse lo mejor posible en cualquier tipo de situación. Hoy nos toca lamentablemente una situación de bajos recursos. Los recursos se han visto muy disminuidos y recién se está viendo un panorama un poco más abierto ahora. La verdad que ha sido muy difícil los primeros meses. Contábamos con ciertos cupos, los cupos los teníamos que distribuir. La verdad que ha sido bastante complejo. Pero bueno, hemos llegado, como te decía recién, a lo mejor en conservación, que es lo más rutinario, lo que la gente por ahí ve, los transportistas de escuela, los transportistas de la cosecha, son el problema inmediato que tenemos. Hemos tratado de dar solución en su debido momento. A veces no lo hemos logrado, pero bueno, es lo que estamos intentando. Así que bueno, disculpas a los que no hayamos podido llegar, pero estamos tratando de dar prioridad, de priorizar, digamos. En eso estamos.